Buenos días. El dictamen sobre lo que tiene que ratificarse el perito, ¿dónde está? ¿A qué foto? Ya, pero por tenerlo delante y que puedan... No hay papel. ¿Las otras partes solo conocen el dictamen? ¿Jura o promete por su honor cumplir fielmente el cargo de perito y ratificarse en su caso en el dictamen que ha emitido? Sí, juro, señor presidente. Responda a las preguntas, César. Buenas tardes. ¿Es usted economista? El nombre, perdón, perdón. El nombre y apellidos. Perdón, mi nombre es Vicente Rodríguez Colley. ¿Es usted economista? Soy economista auditor. Es auditor también. ¿Tiene usted una experiencia de 22 años en la universidad como profesor? Sí, he sido profesor asociado en la Universidad de Valencia, Departamento de Contabilidad, durante 22 años. ¿Cuál es, por no hacerlo largo, cuál es su conclusión del informe? ¿Puede simplemente leernos su conclusión final? Sí, bueno, mi trabajo se ha basado en analizar las cuentas anuales del Grupo Radio y Televisión Valenciana, las cuentas anuales desde el ejercicio 2008 hasta el ejercicio 2011, cuentas anuales que han sido objeto de auditoría. La empresa como tal está constituida por un ente que es cabecera de un grupo en el que cuelgan dos dependientes, que es Televisión Valenciana y Radio y Televisión Valenciana. El grupo como tal formula cuentas anuales consolidadas. Al ser el ente la única propietaria del 100 % de las participaciones y de las acciones de las dos sociedades, se consolida por el método contable y se denomina consolidación global. En definitivas cuentas se presentan unos únicos estados contables por todo el grupo, como si fuera una unidad. Mi trabajo se ha basado básicamente en analizar, si bien también las cuentas individuales, las cuentas del grupo en su conjunto. Las cuentas anuales están auditadas. Están auditadas por una empresa de auditoría que se ha extrañado, que emite un informe de auditoría que acompaña las cuentas anuales. De hecho, forman parte de ellas. Estas cuentas anuales están depositadas en el registro mercantil. El informe de auditoría, básicamente en los mismos años, es muy parecido. Se plantea una incertidumbre por la aplicación del principio de gestión continuada. La contabilidad en España se ha regulado por el Plan General de Contabilidad y, dentro del marco conceptual, establece una serie de principios contables que hay que aplicar obligatoriamente. Uno de ellos es el principio de gestión continuada. El principio de gestión continuada dice que para la elaboración de los principios de la contabilidad se asumirá que la empresa va a tener una vida indefinida, una duración indefinida. Si a juicio el auditor cree que esa presunción puede estar en entredicho, debe manifestarlo en su informe. Debe manifestarlo de dos maneras. Si en las cuentas anuales no se ha alegado o no se ha especificado esa situación y se han aportado razones que puedan mitigar esa incertidumbre, el auditor calificará por falta de información. Si sí que se han aportado esa información y esa incertidumbre, puede quedar matizada, entonces el auditor hará una salvedad o bien lo indicará en un párrafo de énfasis en función del año al que se refiere el informe, porque esto cambia un poquito la normativa. Bien, el auditor en todos los años se pronuncia en ese sentido porque, dado lo elevado de las pérdidas continuadas, esa pervivencia de la empresa está en entredicho. Es fundamental el hecho de que las dos sociedades dependientes, tanto la radio como la televisión valenciana, las dos se encuentran en todos los años analizados en situación legal de disolución. En uno de los supuestos previstos por la Ley de Sociedades Capital, el artículo 363, que su patrimonio neto no es que sea inferior a la cifra del capital social, sino que es negativo. Es negativo porque el activo es muy inferior al pasivo exigible. El activo es de… Esos datos constan en el informe. El activo es de 90 millones y el pasivo exigible es de 1.300 millones. Fíjese, hay un desequilibrio de 1.200 millones. Con lo cual, me he preguntado usted por las conclusiones. Incertidumbre acerca de la viabilidad. La empresa, como tal, no es viable. Hay unas pérdidas recurrentes que la empresa va obteniendo todos los años. Existe un desequilibrio patrimonial muy grave, que es sufragado a base de aportaciones que va realizando la Generalitat por diferentes conceptos. El volumen de negocio cae drásticamente. El volumen de negocio en los últimos años es prácticamente el último año analizado, que es el año 2011 o 2012. Es el 25 % del año 2008. Hay un descenso muy acusado. En el informe se aportan gráficas donde, pues, qué sé, señoría. Esta sería la gráfica que representaría la caída del volumen de negocio. La empresa intenta reaccionar, intenta ajustar los gastos a esa caída de negocio, pero, claro, se encuentra con que los gastos no todos son elásticos a la baja. Sí que hay algunos que pueden disminuirse, pero hay otros que no. Entonces, la empresa sí que hace un esfuerzo en la reducción de gastos de aprovisionamientos, de compras, pero hay una partida que es inelástica a la baja, que es la partida de gastos de personal. Entonces, por ser un poco gráfico y lo que lo entiendan todos, esta es la evolución que sufre la reducción de los aprovisionamientos. Se ve que hay un descenso, a partir fundamentalmente del ejercicio 2009. Sin embargo, la evolución de la partida de gastos de personal, como ven, prácticamente la evolución es plana, no hay variación. Los gastos, los digamos otros gastos, disminuyen prácticamente entre un 40%, mientras que la variación sufrida por los gastos de personal es de apenas un 2%. Si hacemos el mismo análisis en cuanto al número de empleados, fíjese, el número de empleados al principio del periodo analizado es de 1.756 y al final de 1.711, con lo cual la evolución es plana. No ha habido ese ajuste, porque esa partida es inelástica a la baja. La estructura de costes es rígida. Además, por si esto fuera poco, el endeudamiento es altísimo, lo cual provoca que haya una carga financiera muy significativa que, además de que el resultado de explotación, es decir, además de que la diferencia entre los ingresos y gastos de explotación ya de por sí es negativo, eso se ve agravado, además, por la elevada carga financiera que tiene que soportar el grupo. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Alguna puntualización más, pedida al perito, respecto de su informe? SEÑOR PRESIDENTE. Su conclusión es que la empresa es inviable, tal como está diseñada en esos ejercicios, sin duda alguna. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Más preguntas, señoría? SEÑORA PRESIDENTA. Con la venia, señoría. Tan solo una pregunta. ¿Difieren sus conclusiones, las conclusiones de su informe, de las conclusiones de cada uno de los ejercicios que ha analizado, de los informes de auditoría de cada uno de los ejercicios que usted ha acumulado en su análisis? SEÑOR PRESIDENTE. Si mi informe sería distinto para… SEÑOR PRESIDENTE. ¿Si difiere la conclusión final? SEÑOR PRESIDENTE. No, no. Vamos, la situación legal de disolución es la misma. O sea, se repite. El informe de auditoría del auditor que audita las cuentas es el mismo en todos los ejercicios. No, mi opinión es, para todo el periodo, es la misma. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. No hay más preguntas. SEÑOR PRESIDENTE. Con la venia, su señoría, y muy rápidamente. Usted ha analizado las aportaciones de la Generalitat a la ente pública, a sus sociedades, entre todo la información que ha analizado. ¿La Generalitat aporta por un solo concepto o por varios conceptos? SEÑOR PRESIDENTE. No, eso… SEÑOR PRESIDENTE. La pregunta es exclusivamente esa. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, eso precisamente está detallado en mi informe. ¿Puedo enseñar este gráfico? SEÑOR PRESIDENTE. Uno o varios. Sí, puede ser. SEÑOR PRESIDENTE. Hay… La Generalitat realiza por varios conceptos. SEÑOR PRESIDENTE. No hay más preguntas. SEÑOR PRESIDENTE. Entonces, digo… SEÑOR PRESIDENTE. Con la venia. ¿Quién le encarga a usted del informe? SEÑOR PRESIDENTE. La empresa Cana no. SEÑOR PRESIDENTE. La empresa Cana no. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Y en qué fecha? SEÑOR PRESIDENTE. ¿En qué fecha? Pues déjame recordar, porque esto se ha hilatado tanto el juicio, pero fue, quiero recordar, antes del verano de… antes del pasado verano. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Antes de este último verano de 2013 o de 2012? 2013. SEÑOR PRESIDENTE. O sea, cuando ya leeré ya se había puesto en marcha. SEÑOR PRESIDENTE. Es que… a ver, déjame recordar. SEÑOR PRESIDENTE. Pues si le digo la verdad, no estoy ahora seguro, porque se demoró tantísimo la competencia de a quién corrediría corresponder en justicia de esto, que ahora mismo estoy un poco confundido. Me parece que fue en el ejercicio de 2013, a principios del 2013. Pero no sabría recorrer. SEÑOR PRESIDENTE. Pero cuando ya se había decidido el ERE, se había resolvido. ¿Y para qué se le pidió en concreto? Si ya estaba el ERE decidido y ya había un informe de Pricewaterhouse, ¿para qué se le pidió a ustedes un informe? SEÑOR PRESIDENTE. Igual es que estoy confundiendo yo el ejercicio. Sería con la anterioridad. SEÑOR PRESIDENTE. ¿No lo sabe usted? SEÑOR PRESIDENTE. No, no recuerdo. Es que ya le digo, el informe este lo hice hace mucho tiempo, hace bastante tiempo. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Usted tenía delante el informe de Price cuando hizo su informe o fue completamente independiente de lo que…? O sea, no lo tuvo en cuenta para nada. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, no, el informe de Price que lo tenía. SEÑOR PRESIDENTE. O sea, que el informe de Pricewaterhouse ya estaba presentado. Muy bien, gracias. No hay ninguna pregunta más, señora. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Puede retirarse y quedarse a la sala? ¿Alguna prueba personal propuesta y admitida queda por practicar? SEÑOR PRESIDENTE. No. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, vamos a hacer… SEÑOR PRESIDENTE. 15 minutos. SEÑOR PRESIDENTE. 15 minutos.